En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestras clases anteriores hemos hablado de la prehistoria y el desarrollo del movimiento litúrgico. Interesante, por lo menos un descubrimiento para mí, ver que tan temprano como fue el finales del siglo XVIII, empiezan a aparecer algunas inquietudes que tocan la vida litúrgica. Y tocan la vida litúrgica porque tocan la vida de los creyentes. Si hay algo, yo creo que esta afirmación es clave, si hay algo que el creyente siente como cercano, siente como cotidiano, próximo, es indudablemente el tema de la liturgia. La liturgia acompaña el desarrollo de la vida humana. Se nota muy bien en los sacramentos de nuestra iglesia católica. Desde el bautismo hasta la extrema unción, los sacramentos van acompañando el mismo desarrollo de la vida humana. Los momentos centrales de nuestra vida están tocados por la liturgia. Pero además, la participación, llamémosla así, ordinaria en la vida de la iglesia, es para la mayor parte de los laicos lo mismo que la participación litúrgica. Perdón. Por eso hemos dicho que muchas veces se utiliza como criterio de pertenencia a la fe que tanto participa la persona en los actos litúrgicos. En el caso de los protestantes, pues será el culto, en el caso nuestro sobre todo la Eucaristía. Bueno, y luego ese movimiento litúrgico tiene toda una evolución. Empieza más bien como una iniciativa monástica en lugares como Boyden, en Alemania, y como Solesmes, sobre todo en Francia. Pero luego hay un momento muy importante a comienzos del siglo XX, en ese encuentro, entre monjes y laicos. El papel del laicado en el movimiento litúrgico es algo que hemos subrayado y que conviene recordar también aquí. Laicos conscientes de su vocación, laicos conscientes de su pertenencia a la iglesia, digamos que hacen escuchar su voz, hacen valer su voz en la inquietud de que, bueno, ¿cómo vamos a ser iglesia si nosotros no tenemos un alimento, una participación más viva dentro de la iglesia? La palabra participación adquiere mucha relevancia en el movimiento litúrgico. Y hemos visto que esto significa, llamémoslo así, discusiones, tensiones. Por ejemplo, el problema de la comprensión. El problema de la comprensión significa que tanto debe entenderse de la liturgia. Recuerde esa dialéctica que hay entre comprensión versus misterio. Otro tema, la simplificación. Una liturgia demasiado barroca, demasiado adornada, oscurece lo que quiere expresar y lo vuelve inaccesible, casi podríamos decir. Pero una liturgia que quiera quedarse solo con lo esencial, finalmente mata la belleza y mata también la capacidad comunicativa. Entonces ahí está el problema de la simplificación. Está el problema de la comprensión. Y hay todavía otro problema, que es el problema de la edificación. Que es algo así como, ¿esto qué impacto tiene en mi vida? ¿Qué trae a mi vida? ¿Qué puede producir en mi vida esta realidad, esta liturgia? En un extremo, la liturgia se va a volver, o tendería a volverse algo eficiente, puramente eficiente, como el que quiere simplemente, quiere simplemente mentalizar a un pueblo, mentalizar a un mundo, y a partir de ahí, producir cambios. Diríamos que ahí caeríamos en el extremo de una liturgia completamente funcional, cuyo papel es servir como de adoctrinamiento, lo digo casi en caricatura. Pero en el otro extremo, una liturgia que no edifica, es una liturgia que está tan desconectada del resto de la vida, que finalmente se convierte casi como en un escape de la realidad del mundo. Y en ese sentido, podemos decir que llega a pecar de una cierta falsedad. Peca de falsedad, porque si hay una realidad, por ejemplo, de injusticia, esto apareció muy claramente en la Conferencia Episcopal de Medellín, y luego en la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Puebla, en ambas aparece el tema, 1968-1979. Si vivimos en una sociedad de injusticia, y luego vamos a la liturgia y todos cantamos bonito, y nos damos la paz, pues parece que no estuviera sucediendo nada. Pero la realidad es que sí están sucediendo muchas cosas. Entonces, hemos podido ubicar esos tres temas, ¿no? Simplificación, comprensión y edificación. También en nuestro recorrido, hemos hablado de las intervenciones del Papa Pío XII, perfectamente consciente de la vitalidad de este movimiento litúrgico, que ya no es asunto de unos monasterios ni de unos grupos de laicos, sino que ya se hace escuchar a través de congresos, a través de sesiones de estudio, a través de semanas, semanas pues igualmente de profundización, pues entra la figura del Papa Pío XII. Y Pío XII, sobre todo, con dos encíclicas. Una, Mediator Dei, que es como una cristología. Luego tenemos a Mistici Corporis, que es como una eclesiología. Pero en estos dos documentos, realmente lo que se hace es, bueno, se tocan muchos temas, pero en términos de liturgia, lo que se hace es intentar recuperar la fuente más profunda de toda celebración litúrgica, que no es otra cosa que la cristología. Aparecen también, lo hemos mencionado ya, algunas modificaciones en las rúbricas del misal. Este es un buen momento para llegar al sucesor del Papa Pío XII, que es ya canonizado Juan XXIII. San Juan XXIII percibe todo este ambiente eclesial, pero igualmente percibe el ambiente social, que no es otro que el de la posguerra. La Segunda Guerra Mundial termina en 1945. El Papa, Juan XXIII, llega a la sede de Pedro, un poco más de diez años después, para presidir la comunidad católica del mundo, en circunstancias sumamente difíciles, de devastación material, económica, grandes pérdidas de vidas, incertidumbre demográfica, por supuesto, colapso de los sistemas públicos, por ejemplo, de salud. Y como si eso fuera poco, la amenaza de una guerra nuclear, el empleo de armas nucleares, como se hizo efectivamente en Japón, allá en 1945, no quedó simplemente ahí, sino que después de eso, después de ese uso de las armas, siguió creciendo el arsenal atómico en varios países, muy particularmente en el bloque comunista de la entonces llamada Unión Soviética, y luego en la gran potencia occidental, que quedó como un obelisco, podríamos decir, casi levantado en soledad, estoy hablando de los Estados Unidos de América. y esa grandeza de poder, pues se traduce también en la grandeza de la amenaza. De esa época, viene el establecimiento de bases militares norteamericanas en suelo europeo, una realidad que, para muchos de nosotros, pues es completamente ajena. Perdón, pero en Polonia, en la misma Alemania, y en muchos otros sitios, se van a instalar cabezas nucleares. Entonces, ese ambiente social hay que tenerlo en cuenta, porque es el ambiente en el que ha crecido, como persona y como creyente, Giuseppe Roncalli, Angelo Giuseppe Roncalli, Juan XXIII. A él le ha tocado vivir las dos guerras mundiales. Él ha visto al mundo en trance de autodestrucción. Y, por supuesto, ha visto que esa destrucción no es solamente material y no es solamente la pérdida de vidas, sino que es también la destrucción moral, la destrucción espiritual, la destrucción psicológica. Estoy mencionando esto porque el primer documento que vamos a ver ahora es precisamente el discurso de inauguración del Concilio Vaticano II. Y es importante que sepamos que el que nos está hablando, el Papa que nos está hablando ahí, es este hombre que ha pasado por dos guerras mundiales, que ha conocido de primera mano la devastación espantosa de esos conflictos y que además sabe, a la altura de 1957-58, sabe que está sobre las cabezas prácticamente de todo el mundo, está esa amenaza de los misiles de la Unión Soviética y de los Estados Unidos y la posibilidad de una tercera guerra mundial que lo destruya todo, lo despedace todo y en cierto sentido termine la obra infernal que ya se había visto en las dos guerras mundiales. por eso el discurso de Juan XXIII y de hecho el pontificado de Juan XXIII tiene un tono de conciliación, un tono de llamado a la sensatez y tiene también una especie de optimismo, vamos a llamarlo, tiene un optimismo que consiste básicamente en una frase, la vamos a encontrar en unos minutos, en síntesis la frase es creo que ya aprendimos la lección. Considera Juan XXIII que el mundo, el mundo ya tiene que haber aprendido la lección, es decir, lo que hemos vivido es demasiado fuerte, es demasiado doloroso, es demasiado humillante, y si lo que hemos vivido es tan humillante, es como un castigo, como un niño castigado que aprende la lección. Juan XXIII mira a la sociedad, fundamentalmente a la sociedad europea, que es su mundo inmediato, él mira a la sociedad como un niño castigado que él considera que ha aprendido la lección. Este lenguaje no era obviamente solo del Papa Juan XXIII, muchos compartían esa visión, y eso explica muchas cosas del Concilio Vaticano II. Algunas de esas cosas tuvieron implicaciones en la liturgia, otras, no directamente, pero creo que todas finalmente nos afectan, por supuesto, como creyentes y como miembros de una sociedad. Entonces vamos a asomarnos, vamos a asomarnos a esas palabras de Juan XXIII. Este es el discurso que él hace en la inauguración del Concilio Vaticano II. Solemne apertura del Concilio Vaticano II, discurso de su santidad, Juan XXIII. Gócese hoy la Santa Madre Iglesia porque gracias a un regalo singular de la providencia divina ha alboreado ya el día tan deseado en que el Concilio Ecuménico Vaticano II se inaugura solemnemente aquí, junto al sepulcro de San Pedro, bajo la protección de la Virgen Santísima, cuya maternidad divina se celebra litúrgicamente en este mismo día. Son las primeras palabras de saludo de Juan XXIII y ya ves que aparece la liturgia. Seguramente, si tienes formación y experiencia de la vida de la Iglesia Católica, te llama la atención que el Papa diga la celebración litúrgica de la maternidad divina el 11 de octubre. Nosotros celebramos a María Madre de Dios el 1 de enero. Bueno, pues precisamente eso se debe al concilio. El concilio cambió esa celebración de fecha, le dio un lugar, pues yo diría bastante apropiado y no solo la cambió de fecha, sino que destacó la maternidad divina como eje y fuente de toda la mariología. Pero ese no es nuestro tema hoy. Entonces, destacamos el día tan deseado, el día tan deseado. Es decir, hay una expectativa positiva y una expectativa alegre. Miremos las partes de este discurso. Entonces, él va a hablar aquí de los concilios, lo que son los concilios ecuménicos en la iglesia. Bajemos rápidamente. Origen y causa del concilio ecuménico Vaticano II. Eso nos va a interesar mucho, por supuesto. Luego nos habla de la oportunidad de la celebración del concilio. ¿Por qué es oportuno celebrar un concilio? El objetivo principal del concilio que más nos va a contar Juan XXIII. La modalidad actual en la difusión de la doctrina sagrada. ¿Cómo reprimir los errores? Esta parte es muy interesante. ¿Cómo reprimir los errores? Porque muestra la experiencia que había tenido Juan XXIII. ¿Debe promoverse la unidad de la familia cristiana y humana? No es casualidad que se hable así junto la familia cristiana y la familia humana. De hecho, uno de los cambios que trajo el concilio Vaticano II, y por último trae la conclusión, uno de los cambios que trajo el concilio Vaticano II, bueno, el pontificado de Juan XXIII, fue el empezar a dirigir documentos encíclicas, de hecho, no sólo a los obispos, a los sacerdotes, a los laicos, sino a todos los hombres de buena voluntad. El Papa, a partir de Juan XXIII, con mucha frecuencia escribe a todos los hombres de buena voluntad. Las consecuencias eclesiológicas de este lenguaje se sienten bastante en el mismo concilio, por ejemplo, en Gaudium et Spes, y tienen amplias consecuencias. Por ejemplo, una de las consecuencias está en la vida moral. Cuando se hace una predicación o una reflexión, digamos más en general, cuando se hace una reflexión para creyentes, se pueden utilizar aquellos elementos o recursos que son propios de nuestra fe. Yo le puedo decir, por ejemplo, a un creyente, le puedo decir, tú has visto cómo nos ha amado el Señor, y tú sabes, porque lo dice San Pablo, que su gracia no nos va a faltar. Pero en el momento en el que los papas, y después muchos otros documentos de la iglesia, se empiezan a dirigir a todos, creyentes y no creyentes, el tipo de argumentación cambia, y muy fácilmente se cae en una especie de timidez, o de lenguaje de compromiso, porque si les estoy hablando a todos, musulmanes, ateos, budistas, protestantes, ortodoxos, y también católicos, si a todos les tengo que hablar, entonces, mi lenguaje debe tratar ante todo de no ofender a nadie, mi lenguaje debe tratar de disminuir las aristas, y ese cambio en la legislación, más que en la legislación, en el tono del discurso de la iglesia, pues va a tener muchas consecuencias. Bueno, veamos rápidamente estas secciones del discurso de Juan 23, y vamos a sacar algunas conclusiones, especialmente en lo que nos atañe hoy, que es la liturgia. La sucesión de los diversos concilios proclama claramente la vitalidad de la iglesia católica, los concilios se destacan como hitos luminosos a lo largo de su historia. El gesto del más reciente y humilde sucesor de San Pedro, que os habla, al convocar esta solemnísima asamblea, se ha propuesto una vez más, afirmar una vez más, la continuidad del magisterio eclesiástico. Ahí está un primer, llamémoslo así, un primer enunciado de intención, afirmar una vez más la continuidad del magisterio eclesiástico para presentarlo en forma excepcional a todos los hombres de nuestro tiempo, teniendo en cuenta las desviaciones, las exigencias y las circunstancias de la edad contemporánea. Entonces, ¿de qué se trata? De afirmar la continuidad y a la vez presentarlo en forma excepcional. Esta es una idea que va a aparecer a lo largo de todo el discurso de Juan 23. Él siente que la doctrina de la iglesia, el ser de la iglesia, es estable, podríamos decir inmutable, y que esa doctrina, ese ser de la iglesia se ha vuelto incomprensible para los hombres de nuestro tiempo, dice él. Estas son palabras de 1962, hace casi 60 años. Yo creo que siguen siendo palabras válidas, la iglesia sigue siendo incomprensible para muchas personas. Entonces, Juan 23 dice, bueno, tenemos unos tesoros que son propios de la iglesia, estamos en continuidad con esos tesoros, y lo que queremos es afirmar lo que siempre hemos creído, pero presentándolo de un modo nuevo. Entonces, la frase completa que hay que destacar es esta. Es muy natural que al iniciarse el concilio universal nos sea grato mirar a lo pasado como para recoger sus voces, cuyo eco alentador queremos escuchar de nuevo, unido al recuerdo y méritos de nuestros predecesores más antiguos o más recientes, los romanos pontífices, voces solemnes y venerables a través del oriente y del occidente, es decir, él destaca ese aspecto de continuidad. junto a los motivos de gozo espiritual, sin embargo, que por encima de esta historia se extiende también durante más de 19 siglos, una nube de tristeza y de pruebas. Una nube de tristeza y de pruebas, ¿a qué se refiere? Entonces, leemos más adelante. El gran problema planteado al mundo desde hace casi dos mil años subsiste inutable. Cristo, radiante siempre en el centro de la historia y de la vida, los hombres o están con él y con su iglesia y en tal caso gozan de la luz, de la bondad, del orden y de la paz, o bien están sin él o contra él y deliberadamente contra su iglesia. Se tornan motivos de confusión, causando asperezas en las relaciones humanas y persistentes peligros de guerras fratricidas. Entonces, el gran problema, ¿cuál es? Esencialmente, que o estamos con Cristo o estamos contra Cristo. Es la frase que también cita el Papa inmediatamente antes. Quien no está conmigo está contra mí, quien no recoge conmigo desparrama. Entonces, el punto central de la historia humana es con Cristo o contra Cristo. Bueno, después de esa afirmación, dice, los concilios ecuménicos siempre que se reúnen son celebración solemne de la unión de Cristo y de su iglesia, y por ende conducen a una universal irradiación de la verdad, a la recta dirección de la vida individual, familiar y social, robustecimiento en las energías espirituales. Entonces, aquí entra un segundo enunciado de propósito. celebración solemne de la unión de Cristo y de su iglesia. Eso es lo que quiere el Papa Juan XXIII. Ante nosotros están en el sucederse de las diversas épocas de los primeros veinte siglos, los testimonios de este magisterio extraordinario de la iglesia. Es decir, ya esto ha sucedido muchas veces. Bueno, pasemos a la segunda parte, vamos avanzando un poco ágilmente. Origen y causa del Concilio Ecuménico Vaticano II. Cuanto a la iniciativa del gran acontecimiento que hoy nos congrega aquí, baste a simple de orientación histórica, reafirmar una vez más nuestro humilde pero personal testimonio de aquel primer momento en que de improviso brotó en nuestro corazón y en nuestros labios la simple palabra concilio ecuménico. Se le ocurrió concilio ecuménico. Juan XXIII siempre consideró que había sido como un soplo del Espíritu Santo esta situación. Palabra pronunciada ante el Sacro Colegio de los Cardenales en aquel faustísimo día, 25 de enero de 1959, fiesta de la conversión de San Pablo en su Basílica de Roma. Mira como él lo describe, lo describe como una inspiración, fue un toque inesperado, un rayo de luz de lo alto, una gran dulzura en los ojos y en el corazón, pero al mismo tiempo un fervor, un gran fervor que se despertó repentinamente por todo el mundo en espera de la celebración del concilio. Esta es la visión que tiene Juan XXIII sobre lo que significaba ese llamado al concilio. La verdad es que en esa ocasión, en 1959, el Papa Juan XXIII habló no solo del concilio, sino también habló del sínodo de Roma. Hoy, salvo algunos familiarizados con historia de la iglesia contemporánea, han olvidado el sínodo de Roma, pero para Juan XXIII eran dos realidades paralelas. Vamos a hacer un sínodo de la diócesis de Roma y vamos a hacer un concilio ecuménico que reúna a los obispos del mundo y se reunieron ciertamente unos tres mil. Entonces, el sínodo de Roma era una primera experiencia de diálogo como la renovación de la iglesia local y luego el concilio vaticano segundo debía ser una especie de renovación de la iglesia universal. Pero recuerde que para Juan XXIII renovación significaba poner en contacto el depósito perenne de los tesoros espirituales y teológicos de la iglesia, poner eso en contacto, hacer el puente con un mundo que para mal suyo le da la espalda a la iglesia. Esa es la visión de Juan XXIII. No hay que desfigurarla, porque una de las personas de iglesia que ha sido, me parece a mí, más desfigurada es Juan XXIII. Por ejemplo, llama mucho la atención una asociación de teólogos que se llama Asociación de Teólogos Juan XXIII, toma el nombre de este papa, principalmente de teólogos europeos, esa, porque muchos de ellos están en abierto, llamémoslo así, en abierto conflicto, en abierta rebeldía, con la mayor parte de la tradición de la iglesia. Y uno se da cuenta que si hay un papa que era apegado a la tradición, que tal vez le tenía demasiada confianza a la tradición, es Juan XXIII. Entre otras cosas, es el último papa que escribió un gran elogio sobre la lengua latina. Este es un dato que no se debe perder. Sigue contando el papa, tres años de laboriosa preparación, consagrados al examen más amplio y profundo de las modernas condiciones de fe y de práctica religiosa, nos han aparecido como una primera señal y un primer don de gracias celestiales. ¿Cuáles son esos tres años? De 1959 a 1962. que es cuando se pronunciaron estas palabras. Iluminada la iglesia por la luz de este concilio, crecerá en espirituales riquezas y al sacar de ellas fuerza para nuevas energías, mirará intrépida a lo futuro. En efecto, con oportunas actualizaciones y con un prudente ordenamiento de mutua colaboración, la iglesia hará que los hombres, las familias, los pueblos vuelvan realmente su espíritu hacia las cosas celestiales. Estas actualizaciones que aparecen aquí entre comillas, son lo que corresponde a la palabra italiana ayornamento, que se escribe con doble g y con i o agiorna mento, ayornamento, el ayornamento, giorno, pues es el día, el ayornamiento es el ponerse al día. Entonces, lo que está proponiendo el Papa aquí es que la luz del concilio hará crecer a la iglesia en espirituales riquezas, sacará de ellas nuevas energías para mirar intrépida a lo futuro. Esta es la expectativa que él tiene. Entonces, lo destacamos aquí. quiero destacar esta palabra actualizaciones, este ayornamento, creo que hay que destacarlo, y creo que hay que destacar también otra cosa. Observa la expresión que dice aquí, con un prudente ordenamiento de mutua colaboración. ¿A qué se refiere él con esa mutua colaboración? A que él imagina una nueva relación entre la iglesia y el mundo, y sabe que esa relación tiene que darse como un puente que se construye desde dos orillas. Lamentablemente, la historia desmentiría del todo esta esperanza y esta expresión de Juan XXIII. El concilio se convierte en motivo de singular obligación de gran gratitud al supremo dador. Oportunidad. ¿Por qué es oportuno el concilio? Nos va a contar Juan XXIII. Hay además otro argumento, venerables hermanos, que conviene confiar a vuestra consideración. Para aumentar nuestro santo gozo, queremos proponer el consolador examen de las felices circunstancias en que comienza el concilio vaticano, el concilio ecuménico. En el cotidiano ejercicio de nuestro ministerio pastoral, llegan a veces a nuestros oídos ciertas insinuaciones de algunas personas que carecen del sentido de la discreción y de la medida. Ellas, esas voces que él dice que hieren sus oídos, no ven en los tiempos modernos sino prevaricación y ruina. Van diciendo que nuestra época comparada con las pasadas ha ido empeorando y se comportan como si nada hubieran aprendido de la historia que sigue siendo maestra de la vida. nos parece justo disentir de tales profetas de calamidades avesados a anunciar siempre infaustos acontecimientos como si el fin de los tiempos estuviese inminente. Y mira lo que dice, en el presente momento la providencia nos está llevando a un nuevo orden de relaciones humanas que por obra misma de los hombres pero más aún por encima de sus mismas intenciones se encaminan al cumplimiento de planes superiores e inesperados. O sea, él considera, aquí es donde entra la imagen del niño castigado, él considera que tanto dolor como el que se vio en el siglo XX, tanto dolor no puede ser perdido. Tiene que haber lecciones que la humanidad ha aprendido y humanidad significa creyentes y no creyentes y si creyentes y no creyentes hemos aprendido algo, quiere decir que estamos sobre todo aprendiendo a caminar juntos y él ve desde su sede, desde su alto encargo como papa, él ve que eso, esa nueva realidad es realmente un llamado de Dios y conduce hacia Dios. Fácil es descubrir esta realidad cuando se considera atentamente el mundo moderno, tan ocupado en la política y en las disputas de orden económico que ya no encuentra tiempo para atender a las cuestiones de orden espiritual. Modo semejante de obrar no va bien y con razón ha de ser desaprobado, más no se puede negar que estas nuevas condiciones de la vida moderna tienen siquiera la ventaja de haber hecho desaparecer todos aquellos innumerables obstáculos con que en otros tiempos los hijos del mundo impedían la libre acción de la iglesia. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Cuáles son los obstáculos que él cree que están cayendo y que de alguna manera están anunciando un nuevo espíritu una época diferente? Frecuentemente se celebraron los concilios entre gravísimas dificultades y amarguras por la indebida injerencia de los poderes civiles. Verdades que a veces los príncipes seculares se proponían proteger sinceramente a la iglesia pero con mayor frecuencia ellos sucedían no sin daño y peligro espiritual porque se dejaban llevar por cálculos de su actuación política interesada y peligrosa. A este propósito os confesamos el muy vivo dolor que experimentamos por la ausencia aquí y en este momento de tantos pastores de almas para nosotros o para nos dice él con ese lenguaje de aquella época para nosotros queridísimos porque sufren prisión por su fidelidad a Cristo se hayan impedidos por otros obstáculos. Eso es lo que sucedía por ejemplo detrás de la cortina de hierro en el mundo gobernado por el comunismo pero no sin una gran esperanza y un gran consuelo vemos hoy como la iglesia libre finalmente de tantas trabas de orden profano tan frecuentes en otros tiempos puede desde esta basílica vaticana como desde un segundo cenáculo hacer sentir a través de vosotros su voz llena de majestad y de grandeza entonces que es lo que él considera que se trata de una iglesia que por ser hasta cierto punto despreciada del mundo es libre de las presiones del mundo vemos hoy dice como la iglesia libre finalmente de tantas trabas puede como desde esta basílica levantar su voz entonces es una ocasión feliz es una ocasión providencial hay una gran oportunidad porque la iglesia no le debe a los poderes civiles lo que en otras circunstancias pudo haberle debido con palabras tal vez más sencillas lo que está diciendo el Papa Juan aquí es que siempre que el mundo respalda a la iglesia luego se la cobra objetivo principal del concilio defensa y revalorización de la verdad el supremo interés del concilio es que el sagrado depósito de la doctrina cristiana sea custodiado y enseñado en forma cada vez más eficaz es la idea que seguramente ya has destacado en los subrayados que he hecho antes el supremo interés es que el sagrado depósito de la doctrina cristiana él considera que la iglesia realmente tiene un depósito y un depósito que sin embargo no está llegando a sus destinatarios es decir al mundo moderno necesitamos que ese depósito llegue a los demás de aquí viene la expresión concilio pastoral que se ha utilizado muchas veces significa esto que todos los hombres considerados tanto individual como socialmente tienen el deber de tender sin tregua durante toda su vida la consecución de los bienes celestiales ese es el tesoro la iglesia enseña cómo esto se ha de realizar la iglesia enseña tiene la llave de aquello que ha propuesto el señor busquen primero el reino de dios y su justicia palabra esta primero que expresa en qué dirección han de moverse nuestros pensamientos y nuestras fuerzas entonces para juan 23 es evidente que la iglesia tiene esa clave tiene esa digamos esa vocación particular sublime bella de conducir a la humanidad ni más ni menos que a la gloria del cielo más para que tal doctrina alcance a las múltiples estructuras de la actividad humana que atañen a los individuos las familias y la vida social ante todo es necesario que la iglesia no sea parte del sacro patrimonio de la verdad recibido de los padres fíjate que este es un lenguaje completamente tradicionalista es un lenguaje apegado a la tradición pero al mismo tiempo debe mirar a lo presente a las nuevas condiciones y formas de vida que han abierto nuevos caminos para el apostolado católico entonces cambiamos nuestro subrayado porque queremos que quede destacado todo eso ahí tienes el propósito del concilio posesión firme y serena de la verdad de la doctrina sagrada y esa posesión debe llegar al pueblo debe llegar a la gente por esta razón la iglesia no ha asistido indiferente al admirable progreso de los descubrimientos del ingenio humano la iglesia entonces aquí se trata de aquí empieza el ejercicio de tender el puente no es como si le estuviera hablando al mundo y le estuviera diciendo hombre no estamos de pelea no estamos de pelea yo reconozco que usted tiene cosas buenas cosas que pertenecen finalmente al plan de dios de dominar la tierra entonces que el problema cuál es para juan 23 y eso está en muchos discursos por ejemplo el discurso aquel que hizo en enero de 1959 el 25 de enero del 59 cuando se dirigió al clero de roma y habló del concilio ecuménico vaticano segundo eso es muy importante es muy importante porque en esa en esa expresión está lo que veía el papa un problema práctico para él era un problema práctico es decir ya sabemos lo que creemos hay que ver cómo lo hacemos llegar y hay que hacerlo llegar según los medios nuevos así de simple era el tema así de simples eran las cosas en el corazón de juan 23 repito hubo mucho de equivocación en eso y podemos decirlo con entero respeto y por lo menos de mi parte sin la menor duda de la santidad de este hombre después de esto ya está claro lo que se espera del concilio en todo cuanto a la doctrina se refiere es decir el concilio ecuménico número 21 que es el Vaticano II que se beneficiará de la eficacia e importante suma de experiencias jurídicas litúrgicas apostólicas y administrativas quiere transmitir pura e íntegra sin atenuaciones ni deformaciones la doctrina que durante 20 siglos a pesar de dificultades y de luchas se ha convertido en patrimonio común de los hombres esto es el concilio para él esto es lo que él quiere patrimonio que si no ha sido recibido de buen grado por todos constituye una riqueza abierta a todos los hombres de buena voluntad los hombres de buena voluntad esa expresión es importante deber nuestro no es solo estudiar este precioso tesoro sino dedicarnos también a la labor que exige nuestro tiempo prosiguiendo el camino que desde hace 20 siglos recorre la iglesia la tarea principal de este concilio no es por lo tanto la discusión de este o aquel tema repitiendo difusamente la enseñanza de los padres y teólogos antiguos para eso no era necesario un concilio sin embargo de la adhesión renovada serena y tranquila a todas las enseñanzas de la iglesia tal como resplandecen en las actas conciliares de Trento y del Vaticano I el espíritu cristiano y católico espera que se dé un paso adelante hacia una penetración doctrinal y una formación y una formación de las conciencias que esté en correspondencia más perfecta con la fidelidad a la auténtica doctrina entonces aquí está algo muy interesante que se dé usualmente este dé debería ir con tilde que se dé un paso adelante hacia una penetración doctrinal y formación de las conciencias ahora vamos a ver qué puede ser ese paso adelante eso hay que verlo una cosa es la substancia de la antigua doctrina del depósito un fide y otra la manera de formular su expresión y de ello ha de tenerse gran cuenta ateniéndose a las normas y exigencias de un magisterio de carácter predominantemente pastoral ahí tienes lo que él entendía por concilio Vaticano II al iniciarse el concilio ecuménico Vaticano II es evidente como nunca que la verdad del Señor permanece para siempre fíjate que vuelve sobre las mismas ideas ¿cómo reprimir los errores? siempre la iglesia se opuso a estos errores frecuentemente los condenó con la mayor severidad en nuestro tiempo sin embargo la esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia más que la de la severidad entonces no se trata de aumentar las condenas no se trata del anatemacit no se trata de excomulgar se trata de ofrecer el tesoro que tiene la iglesia y se trata de que ese tesoro pueda llegar a los corazones finalmente se trata de eso fíjate que Juan 23 no tiene duda sobre la doctrina ni quiere que nadie tenga esa duda pero frente a aquellos que nieguen la doctrina él considera que va a ser suficiente lo que él llama la medicina de la misericordia la experiencia mostraría que no es así que no es tan fácil el asunto que así no funciona no es que falten doctrinas falaces opiniones y conceptos peligrosos que precisa prevenir y disipar pero se hallan tan en evidente contradicción con la recta norma de la honestidad y han dado frutos tan perniciosos que ya los hombres aún por sí solos están propensos a condenarlos esta es esta es la definición del optimismo de Juan 23 vamos a subrayarlo aquí no es que falten doctrinas falaces sino que están tan en contradicción con la recta norma de la honestidad y han dado frutos tan perniciosos como quien dice ya el niño fue castigado que ya los hombres aún por sí solos están propensos a condenarlos consideraba Juan 23 que un mundo azotado por los terribles flagelos de las guerras mundiales y sus consecuencias ya había aprendido que negar a Dios negar la dignidad del ser humano negar el mensaje cristiano sólo puede llevar a frutos espantosos eso era lo que él consideraba cómo puede dañar a la humanidad la excesiva confianza en los progresos de la técnica cada día se convencen más estoy leyendo aquí cada día se convencen más de que la dignidad de la persona humana así como su perfección y las consiguientes obligaciones es asunto de suma importancia estas palabras las decía Juan 23 en 1962 pues era una expectativa muy bella de un corazón muy bueno como era el de él por algo es llamado el Papa Bueno pero realmente la historia no le da la razón por ejemplo esta frase cada día se convencen más de que la dignidad de la persona humana es asunto de suma importancia pues no no es así estaba a pocos años de suceder la rebelión la revolución de mayo del 68 estaba difundiéndose a gran velocidad la filosofía existencialista que no solo es atea sino que quebranta toda posibilidad de cimiento ético compartido dentro de la sociedad si cada persona hace su propia esencia al definir cómo quiere vivir según lo enseña el existencialismo ateo pues entonces qué nexo le queda a la sociedad pero Juan 23 pensaba esto realmente hay hay errores muy graves ahí que son errores llamados prudenciales no es error en la doctrina es error en el juicio de la prudencia él consideraba esto y resulta que no en tal estado de cosas bueno leamos la última frase del anterior párrafo lo que mayor importancia tiene es la experiencia que les ha enseñado cómo la violencia causada a otros el poder de las armas y el predominio político de nada sirven para una feliz solución de los graves problemas que les afligen seguramente tenía ante sus ojos el daño de la ideología fascista en Italia sobre todo el daño de la ideología nazi él tenía presente eso y creía que la humanidad pues entraría en sensatez en tal estado de cosas la iglesia católica al elevar por medio de este concilio la antorcha de la verdad religiosa quiere mostrarse madre amable de todos benigna paciente otra vez misericordia llena de misericordia y de bondad para con los hijos separados de ella por eso se trata de un concilio pastoral básicamente hay una frase aquí que es muy importante dice la iglesia abre la fuente de su doctrina vivificadora que permite a los hombres iluminados por la luz de Cristo comprender bien lo que son realmente su excelsa dignidad su fin esto es lo que hace la iglesia y esto es lo que debía hacer el concilio abrir la fuente abrir la fuente de la doctrina vivificadora bueno debe promoverse la unidad de la familia cristiana y humana entonces el mundo dividido lo que hay que hacer la iglesia católica estima como un deber suyo el trabajar con toda actividad para que se realice el gran misterio de aquella unidad que con ardiente plegaria invocó Jesús al Padre Celestial estando inminente su sacrificio entonces eso que quiere decir que vamos a promover la unidad entre todos y esto que quiere decir a su vez pues quiere decir que hay una un llamado a la unidad de toda la humanidad por eso las palabras se dirigen con facilidad al conjunto de la especie humana la experiencia mostraría que aunque la iglesia estuviera tan deseosa de ese encuentro pues no existía lo mismo de parte del mundo ¿en qué sentido lo digo? no existía lo mismo de parte del mundo porque básicamente lo que se va a encontrar es que el mundo solo tiene interés por la iglesia cuando la iglesia repite lo que le dice el mundo y es lo que vemos hoy yo lo veo muy claramente con el Papa Francisco cada vez que el Papa Francisco dice algo que el mundo considera valioso dentro de su propio esquema la figura del Papa se destaca cuando el Papa dice algo que no va según la mentalidad del mundo entonces se calla o se le ataca discretamente o se dice que es la influencia de tendencias conservadoras tendencias conservadoras que hacen tanto daño porque desfiguran la misericordia de la iglesia entonces por ejemplo si el Papa manifiesta una cierta apertura ambigua por lo demás una cierta apertura hacia el tema homosexual este es el Papa este si es un Papa a mi no se me olvida la frase de Evo Morales ¿no? que uno también tiene que valorar los elogios viendo de que boca salen dice Evo Morales recién me estoy enterando de que tengo Papa como quien dice con este si se puede con los entereros no se podía nada pero este Papa también ha hablado de la existencia del demonio este Papa también ha dicho que realizar un aborto es como contratar un sicario este Papa también ha dicho que la formación y la santidad de los sacerdotes es esencial a la vida de la iglesia y que el sacerdocio está reservado a hombres a varones heterosexuales célibes ese tipo de lenguaje que no es el que el mundo quiere oír es sepultado en toneladas de silencio entonces la expectativa de Juan 23 realmente no se cumplió dice esto se propone el concilio ecuménico Vaticano II el cual mientras reúne juntamente las mejores energías de la iglesia y se esfuerza porque los hombres acojan cada vez más favorablemente el anuncio de la salvación prepara en cierto modo y consolida el camino hacia aquella unidad del género humano que constituye el fundamento necesario para que la ciudad terrenal se organice a semejanza a la celestial ahí tenemos un problema teológico si uno mira el libro del apocalipsis uno se da cuenta que la jerusalén celestial no está precedida por una unidad de la raza humana no eso no aparece así en la revelación bíblica aquí el papa dice que la unidad de las razas de los pueblos prepara la jerusalén del cielo pues no es cierto en la presentación muy clara que hace por ejemplo el apocalipsis se ve que lo que sucede es la exacerbación entre aquella diferencia que Juan 23 por otra parte conocía muy bien la diferencia entre ser de Cristo y no ser de Cristo y que eso lleva finalmente a una confrontación y que los que siguen el camino de las tinieblas finalmente han escogido perderse y son los otros los que a pesar de todo quieren unirse a Cristo los que son fundamento de la Jerusalén celeste entonces si hay problemas si hay problemas teológicos en cuanto al Vaticano segundo por lo menos en esta formulación inicial uno se da cuenta que hay dificultades ahora nuestra voz se dirige a vosotros venerables hermanos en el episcopado y entonces termina ya prácticamente estamos en el final les habla a los obispos el concilio que comienza aparece como un día prometedor de luz resplandeciente un día prometedor de luz resplandeciente apenas estamos en la aurora pero pues el día va creciendo y luego viene aquí ya las propiamente las despedidas la intercesión etcétera una oración muy bella que hace el Papa bueno ahí tenemos ahí tenemos esa enseñanza ese tema de Juan 23 pero resulta que debemos también mirar que sucede después eso también lo tenemos que mirar vamos a mirar que sucedió muchos años después estas palabras son de 1962 62 avancemos 50 años y nos encontramos al Papa Benedicto el Papa Benedicto renunció en febrero de 2013 y uno de sus últimos actos fue un encuentro con los párrocos y con el clero de la diócesis de Roma en ese encuentro el Papa Benedicto se pone a hablar precisamente sobre el concilio lo que había sucedido 50 años atrás el discurso de Juan 23 es del 11 de octubre de 1962 50 años y un poquito más después 14 de febrero de 2013 entonces habla el Papa Benedicto para mí es un don especial de la providencia el poder ver aún a mi clero el clero de Roma antes de abandonar el ministerio petrino él se está despidiendo le quedaban como unas dos semanas se está despidiendo bueno y qué sucede después dada las condiciones de mi edad no he podido preparar un grande y verdadero discurso como podría esperarse pienso más bien en una pequeña charla sobre el concilio Vaticano II tal como yo lo he visto comienzo con una anécdota en el año 59 acuérdate que el año 59 es el año en el que Juan 23 convoca el concilio convocatoria hecha el 25 de enero de ese año en el año 59 yo había sido nombrado profesor de la universidad de Bonn donde asisten los estudiantes los seminaristas de la diócesis de Colonia y de otras diócesis vecinas por tanto tuve contactos con el arzobispo de Colonia el cardenal Frings un hombre que será importante en esta historia básicamente lo que cuenta Joseph Ratzinger es que él por encargo del cardenal Frings hizo un pequeño documento una reflexión sobre el concilio en el mundo moderno y el cardenal Frings quedó muy contento con esa con esa intervención de Joseph Ratzinger y a partir de esa intervención pues entonces decidió nombrarlo experto personal y después en noviembre de 1962 fue nombrado perito oficial del concilio asombroso entonces Benedicto conoció el concilio desde dentro era asesor personal experto personal desde el punto de vista de la teología del cardenal de Colonia que en ese entonces era monseñor Frings fuimos al concilio no solo con alegría sino con entusiasmo aquí empiezan a repetirse algunas expresiones de lo que ha dicho Juan XXIII esperábamos que todo se renovase que llegara verdaderamente un nuevo Pentecostés una nueva era de la iglesia todavía había una buena práctica dominical había vocaciones que no eran suficientes no obstante dice se sentía hablando del ambiente antes del concilio se sentía que la iglesia no avanzaba que se reducía que parecía una realidad del pasado y no la portadora del futuro en aquel momento esperábamos que esta relación con el mundo se renovara que cambiara que la iglesia fuera de nuevo una fuerza del mañana y una fuerza del hoy una fuerza que tenga impacto en el mundo ojo con este lenguaje una iglesia que sea relevante una iglesia que no quede aislada en la irrelevancia como una especie de reliquia del pasado eso es el recuerdo que tiene Joseph Ratzinger de lo que era el concilio se pensaba corregir este comienzo equivocado lo que había sucedido en los comienzos de la modernidad por allá en el siglo XVII pues está el conflicto con Galileo claramente la iglesia empezó con el pie equivocado en su encuentro con la modernidad vamos a corregir esto se pensaba corregir este comienzo equivocado y encontrar de nuevo la unión entre la iglesia y las mejores fuerzas del mundo ojo con eso unión entre la iglesia y las mejores fuerzas del mundo ustedes se dan cuenta que es lo mismo que hemos encontrado en las palabras de Juan XXIII estábamos llenos de esperanza de entusiasmo y de ganas de hacer nuestra parte para ello me acuerdo que se consideraba el sínodo romano como un modelo negativo recuerde que ya habíamos dicho que se había hecho el sínodo romano Juan XXIII tuvo dos grandes ideas en cuanto a iniciativas eclesiales sínodo romano y concilio vaticano segundo pero el sínodo romano que ya había terminado fue una cosa relativamente corta y no tan fácil se miraba como un modelo negativo se decía no sé si era cierto que habían leído en la basílica de San Juan los textos ya preparados y que los miembros del sínodo habían aclamado aprobado aplaudiendo y así se había celebrado el sínodo los obispos dijeron no no hagamos así somos obispos y somos nosotros mismos el sujeto del sínodo esto es importante esto es importante somos obispos y somos nosotros mismos el sujeto del sínodo no queremos únicamente aprobar lo que se ha hecho sino que queremos ser el sujeto los portadores del concilio y decía el cardenal Frinks el papa nos ha convocado para ser como padres para ser concilio ecuménico un sujeto que renueve a la iglesia esta conciencia que casi podríamos llamar la conciencia de protagonismo va a tener un gran impacto en el modo de celebrar el concilio avancemos un poco sobre esto los organizadores la comisión preparatoria había hecho ya unas comisiones organizando a los obispos de acuerdo con lo que ellos consideraban era un modelo más o menos equitativo pero el cardenal Lienhard de Lille Francia y el cardenal Frinks de Colonia habían dicho públicamente así no queremos hacer nuestras listas y elegir a nuestros candidatos no era un acto revolucionario sino un acto de conciencia de responsabilidad por parte de los padres conciliares comenzó así una intensa actividad para conocerse unos a otros porque había que hacer las listas y cuenta Joseph Ratzinger que en este momento es el papa benedicto en prácticamente en tiempo de su renuncia conocía grandes figuras como el padre de Lübac Danielu Congar y otros conocimos diversos obispos recuerdo particularmente al obispo Elchinger de Estrasburgo y así sucesivamente fue una experiencia de la universalidad de la iglesia y de la realidad concreta de la iglesia que no recibe simplemente imperativos desde arriba como ya se ha dicho como ya he dicho todos venían con grandes expectativas pero nunca se había celebrado un concilio de estas dimensiones y no todos sabían cómo proceder los más preparados aquellos digamos con intenciones más definidas eran el episcopado francés alemán belga holandés la llamada alianza renana por el río Rhin que tiene que ver por supuesto con todos estos países en la primera parte del concilio eran ellos los que indicaban el rumbo después se amplió rápidamente la actividad y todos participaban cada vez más en la creatividad del concilio el primer objetivo inicial simple aparentemente simple era la reforma de la liturgia que había comenzado ya con el papa pío 12 reformando la semana santa el segundo la eclesiología el tercero la palabra de dios la revelación y finalmente también el ecumenismo esos eran como los los objetivos de lo que se conversaba en los círculos en los pasillos como se dice había una cierta claridad sobre los temas que había que estudiar entonces vamos a estudiar liturgia eclesiología biblia ecumenismo esos eran los cuatro temas mucho más que los alemanes los franceses tenían también el problema de tratar la situación de las relaciones entre la iglesia y el mundo fíjate que las cuatro grandes constituciones que finalmente produciría el concilio en el año 1965 el 8 de diciembre esas cuatro grandes constituciones corresponden en buena parte a lo que aquí se dice reforma de la liturgia ahí está sacrosanctum concilium la eclesiología ahí está lumen gentium la palabra de Dios la revelación ahí está de Iberbun en cuanto al ecumenismo ya las cosas no produjeron una constitución sino un decreto un decreto ese ese decreto luego va a servir de referencia permanente para todo lo que se diga del 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 ecumenismo se trata del conocido documento unitatis redintegratio pero aquello que quería el episcopado francés de las relaciones entre la iglesia y el mundo va a terminar produciendo la constitución Gaudium et spes o sea que realmente entre aquellos objetivos que ya se veían desde la primera sesión y los documentos o por lo menos las constituciones que fueron producidas al final uno ve que hay un hilo conductor realmente si hay una continuidad bueno esta parte de la liturgia por supuesto nos interesa mucho comencemos con el primero el objetivo de la liturgia tras la primera guerra mundial había ido creciendo precisamente en europa central y occidental el movimiento litúrgico es la historia que hemos estudiado con ustedes un redescubrimiento de la riqueza y profundidad de la liturgia que hasta entonces estaba casi encerrada en el misal romano del sacerdote mientras que el pueblo rezaba con sus propios libros de oraciones compuestos según el corazón de la gente observa que ahí hay una doble división primero una división clero laico y luego otra división racional emocional el clero tiene el misal un misal venerable un misal bien pensado con oraciones perfectamente redactadas en latín el pueblo pues el pueblo tiene poco acceso a la riqueza de esas oraciones del misal y más bien en la práctica no hablemos de lo que hacían algunos hablemos de lo que era la práctica general en la práctica general pues la gente tenía sus propios libros entonces había esa doble división se trataba lo que buscaba el sacrosántum con chile luego vamos a ver en nuestras próximas clases si eso se logró o no se trataba de este modo de traducir el alto contenido el lenguaje elevado de la liturgia clásica en palabras más emotivas más cercanas al corazón del pueblo pero eran como dos liturgias paralelas el sacerdote con los monaguillos que celebraba la misa según el misal y al mismo tiempo los laicos que rezaban en la misa con sus libros de oración sabiendo básicamente lo que se hacía en el altar pero ahora se había redescubierto precisamente la belleza la profundidad la riqueza histórica humana y espiritual del misal y la necesidad de que no fuera solo un representante del pueblo un pequeño monaguillo el que dijera et com spiritu tu sino que hubiera realmente un diálogo entre el sacerdote y el pueblo entonces fíjate como aparece en el concilio un gran tema que es la iglesia tiene los tesoros de la doctrina decía Juan 23 y el mundo se lo está perdiendo ese esquema se repetía en la liturgia el sacerdote tiene los tesoros del misal y el pueblo se lo está perdiendo el sacerdote tiene oraciones redactadas en perfecta lógica y al pueblo le dejamos solamente sus emociones su piedad que no está mal pero le dejamos solamente eso entonces tiene mucha lógica que si el concilio lo que quiere es que se restablezca un puente o que se cree porque realmente restablecer no sabemos si es la palabra correcta que se levante un puente que se erija un puente entre la iglesia y el mundo entonces necesitamos necesitamos también que haya un puente entre el misal y los devocionarios devocionales que haya un puente entre el sacerdote y el pueblo ese es el lugar eminente que va a tener el tema de la liturgia que la liturgia del altar y la liturgia de la gente fuera realmente una única liturgia y aquí aparece el tema la participación entonces recordemos nuestras tres palabras que han sido como guías dentro del curso de liturgia simplificación comprensión y edificación podemos decir que esas tres palabras forman como una especie de triángulo una especie de base pero ese triángulo hay que completarlo tridimensionalmente con un término que agrupa a estos tres simplificación comprensión y edificación y ese término es participación esa pequeña pirámide que ya no resulta del triángulo mencionado de la palabra participación muestra muy bien lo que es la situación de la liturgia como se veía en ese momento ahora en retrospectiva creo que fue muy acertado comenzar por la liturgia así se manifiesta la primacía de Dios la primacía de la adoración dice la regla de San Benito operi dei niquil preponatur nada se ponga por encima del opus dei opus dei es la liturgia la obra de Dios en la mente de San Benito alguno criticaba que el concilio hablara de muchas cosas pero no de Dios pero si que habló de Dios y su primer y sustancial acto fue hablar de Dios y abrir a todos al pueblo santo por entero a la adoración de Dios en la celebración común de la liturgia del cuerpo y la sangre de Cristo en este sentido más allá de los aspectos prácticos digamos que fue realmente providencial el que en los comienzos del concilio estuviera la liturgia estuviera Dios estuviera la adoración siempre vale la pena volver más allá de las aplicaciones prácticas al concilio mismo a su profundidad y a sus ideas esenciales y que fue lo que aportó desde el punto de vista litúrgico esto es esto es interesantísimo diría que había varias varias aportaciones sobre todo el misterio pascual como centro del ser cristiano y por tanto de la vida cristiana del año cristiano el año litúrgico expresado en el tiempo pascual y en el domingo que siempre es el día de la resurrección en este sentido es una pena que actualmente el domingo se haya transformado en el fin de semana cuando es la primera jornada es el inicio es una idea muy interesante del teólogo Joseph Ratzinger cuando nosotros hablamos de domingo debemos pensar en el principio de la creación y el principio de la nueva creación también había dice algunos principios para el tema de la liturgia vamos a ver cuáles eran esos principios la inteligibilidad en lugar de quedar encerrados en una lengua desconocida no hablada y también la participación activa fíjate que la inteligibilidad ya nos ha acompañado en estas clases anteriores es la famosa comprensión que hemos mencionado antes acuérdate de ese triángulo la simplificación la comprensión y la edificación y luego la palabrita participación y aquí viene un desarrollo muy interesante de Ratzinger donde habla de inteligibilidad o sea como la comprensión fue discutida y sigue siendo un tema relevante muy muy relevante para la liturgia inteligibilidad no quiere decir banalidad porque los grandes textos de la liturgia aunque se hablen gracias a Dios en lengua materna no son fácilmente inteligibles oiga esa frase los grandes textos de la liturgia no son fácilmente inteligibles dice aquí cuando pienso día tras día en la lectura del antiguo testamento y también en la lectura de las epístolas paulinas de los evangelios quien podría decir que entiende inmediatamente solo porque está en su propia lengua o sea el problema de la inteligibilidad no es simplemente el problema de la lengua vernácula no es simplemente el problema de tener buenas traducciones este es un avance que nos da el papa benedicto con respecto al tema de la inteligibilidad el segundo tema es la iglesia sabemos que el concilio vaticano primero había sido interrumpido a causa de la guerra franco-alemana y así permaneció con una unilateralidad con un fragmento porque la doctrina sobre el primado era solo un elemento en una eclesiología más vasta prevista preparada qué quiere decir eso a ver es que el concilio vaticano primero tuvo pues dos documentos básicamente y esos dos documentos pues son muy importantes porque hablan por ejemplo del papel de la razón con respecto a la fe y hablan del primado hablan del primado del obispo de roma y es donde se declara la infalibilidad del papa pero como fue interrumpido el concilio bien se explica bien explica aquí el papa por la guerra franco-italiana a ver que yo no me equivoque si claro franco-alemana perdón como fue interrumpido a causa de la guerra franco-alemana entonces la eclesiología quedó incompleta ya desde el principio existía esta intención de completar la eclesiología del vaticano primero en una fecha que había que encontrar para tener una eclesiología completa también aquí las condiciones parecían muy buenas porque tras la primera guerra mundial había renacido el sentido de iglesia en un modo nuevo romano guardini que ya se los he mencionado en otra clase decía en las almas empieza a despertarse la iglesia se redescubría el concepto del cuerpo místico de cristo se quería decir y entender que la iglesia no es simplemente yo agrego aquí una palabra no es simplemente y pongo esa palabra por lo que dice el mismo papa no la agrego yo sino por lo que dice el mismo papa benedicto no es simplemente una organización algo estructural jurídico institucional también es esto sino que es un organismo fíjate la comparación entre organización y organismo una realidad vital que entra en mi alma de manera que yo mismo precisamente con mi alma creyente soy elemento constructivo de la iglesia como tal en este sentido pio 12 había escrito la encíclica que ya hemos mencionado mysticicorporis cristi mysticicorporis viene como a dar un paso en esa eclesiología queriendo completar lo del vaticano primero pero en los años 30-40 nos comenta benedicto esa misma expresión mysticicorporis había perdido un poco llamémoslo así de popularidad hablo de un modo muy informal mysticicorporis es bello porque fue un descubrimiento que suscitó mucha alegría nosotros somos la iglesia la iglesia no es simplemente una estructura somos nosotros el cuerpo vivo de la iglesia no simplemente un nosotros particular como decir nosotros los hombres nosotros los laicos nosotros los curas sino nosotros el gran nosotros de toda la iglesia esa parte está bien pero algo faltaba ¿qué faltaba? entonces faltaba por ejemplo definir que eran los obispos y es ahí donde se habla del cuerpo episcopal y se encontró para hacer esto se encontró la palabra colegialidad esa es la primera complementación a mysticicorporis es decir hay algo hay una realidad viva que prolonga en el tiempo a los apóstoles el cuerpo de los obispos el colegio es la continuación del cuerpo de los doce y de este modo se hace necesario tiene su función sus derechos y deberes el descubrimiento de la colegialidad es muy importante de hecho de ahí salió esa institución posterior al Vaticano segundo que son los sínodos los sínodos de alguna manera son un intento un esfuerzo a veces más logrado a veces menos de prolongar en el tiempo una característica básica y es la colegialidad episcopal es decir la continuidad en el tiempo de los doce pero pero la crítica al término cuerpo místico de Cristo es que místico sería suena demasiado espiritual demasiado exclusivo como que no todo el mundo es místico ¿no? quizás aquel obrero convencido católico que está formando su familia no se va a reconocer en la palabra místico yo soy cuerpo místico el concilio entonces propuso otro término que fue el concepto de pueblo de Dios el laos tu ceu el pueblo de Dios y ese pueblo de Dios pues tuvo una esa expresión encontró realmente carrera más conflictivo todavía era el problema de la revelación aquí se trataba de la relación entre escritura y tradición estas reflexiones del Papa son realmente preciosas pero yo no quisiera detenerme en ellas yo obviamente les voy a pasar el enlace está en la página del Vaticano les voy a pasar el enlace de este documento con los subrayados que estamos haciendo precisamente en clase son temas muy interesantes mire por ejemplo esto qué libertad tienen los exégitas qué quiere decir tradición cómo se lee bien la escritura y todos los temas que están ahí pero repito es un asunto complejo aquí como he dicho la batalla era difícil y fue decisiva una intervención del Papa Pablo VI esta intervención muestra toda la delicadeza del Padre su responsabilidad por la marcha del concilio pero también su gran respeto por el concilio se difundió la idea de que la escritura es completa en ella se encuentra todo por tanto no se necesita la tradición y por eso el magisterio no tiene nada que decir entonces el Papa envió al concilio me parece que 14 fórmulas de una frase que había que introducir en el texto sobre la revelación y nos daba la libertad de escoger una de las 14 fórmulas pero dijo hay que escoger una para completar el texto fíjate cómo interviene el Papa para completar el texto de lo que después sería Dei Verbum me acuerdo más o menos de la fórmula non omnis certitudo de veritatibus fide hipotes sumi ex sacra scriptura la certeza de la iglesia sobre la fe no nace no nace solo de un libro aislado sino que necesita del sujeto de la iglesia iluminado sostenido por el Espíritu Santo es una belleza esa fue una intervención del Papa Pablo VI Papa también canonizado esta frase que elegimos en la comisión doctrinal Ratzinger pertenecía a esa comisión una de las 14 fórmulas diría que es decisiva para mostrar que la iglesia es necesaria e indispensable recordemos que Lutero lo que hace es prescindir de la iglesia básicamente la manera de ver las cosas Lutero es mi Biblia y mi conciencia es lo único que importa bueno ustedes pueden leer más detalles sobre el tema de la escritura está el tema del ecumenismo que también obviamente va a traer muchas discusiones ya dijimos produjo un documento unitatis unitatis redintegratio luego viene la segunda parte del concilio el mundo de hoy la época moderna etcétera y ahí va hablando ahí va hablando el tema de la libertad religiosa etcétera yo quiero que nos detengamos finalmente en algunas palabras es un documento muy muy precioso esto está también el tema de el tema del diálogo interreligioso cómo se produjo el tema del diálogo Nostraetate es el documento que sale del diálogo religioso interreligioso y Gaudium et Spes que sale que habla sobre la relación entre la iglesia y el mundo estaba el concilio de los padres el verdadero concilio pero estaba también el concilio de los medios de comunicación era casi un concilio aparte y el mundo percibió el concilio a través de estos a través de los medios así pues el concilio inmediatamente eficiente que llegó al pueblo fue el de los medios no el de los padres esta afirmación yo quería subrayarla es decir desde el principio el Vaticano segundo tuvo un problema de comunicación una cosa era lo que se estaba discutiendo en las comisiones otra cosa era lo que finalmente se aprobaba en las asambleas plenarias y otra cosa era el hambre de noticias que tenían los periodistas y por consiguiente las insinuaciones los mensajes que ellos iban lanzando al mundo mientras que el concilio de los padres se realizaba dentro de la fe era un concilio de la fe que busca el intelectus que busca comprenderse y comprender los signos de Dios en aquel momento mientras todo el concilio como he dicho se movía dentro de la fe como fides cuerenc intelectum el concilio de los periodistas no se desarrollaba naturalmente dentro de la fe sino dentro de las categorías de los medios de comunicación de hoy es decir fuera de la fe con una hermenéutica distinta para mí esta es una de las frases más importantes de ese discurso del Papa Benedicto lo repito mientras todo el concilio se movía dentro de la fe como fides cuerenc intelectum fe que quiere entender el concilio de los periodistas no se desarrollaba naturalmente dentro de la fe sino dentro de las categorías de los medios de comunicación que es una manera una manera de decir como finalmente lo primero que la gente comió la primera impresión que tuvo fue una impresión falsa permítanme que yo subraye esto lo primero que la gente recibió fue una impresión falsa y esa impresión falsa afectó por ejemplo la liturgia vamos a ver que Sacrosanctum Concilium dijo es conveniente que se traduzcan algunas partes de la misa a lengua vernácula que fue lo que se difundió inmediatamente acabemos con el latín ya he dicho antes resulta que el Papa Juan XXIII era gran admirador y gran cultivador de las lenguas de la lengua latina en concreto entonces fíjate el error tan grave la hermenéutica de los medios de comunicación era una hermenéutica política para los medios de comunicación el concilio era una lucha política una lucha de poderes entre diversas corrientes de la iglesia entonces el episcopado holandés el episcopado belga sobre todo esos dos aparecían como los abanderados del futuro de la iglesia lo que llamaríamos la línea progresista la izquierda si quieres por otra parte Roma con sus cardenales de toda la vida aparecía como la fuerza retrógrada aparecía como la derecha y los medios de comunicación aman los conflictos porque siempre un conflicto da muchas historias para contar era obvio que los medios de comunicación tomaran partido por aquella parte que les parecía más conforme con su mundo entonces los medios de comunicación no eran particularmente piadosos ni tenían la fe como referencia sino más bien tenían las estructuras políticas las estructuras políticas eran lo que tenían y desde esas estructuras políticas ellos leían el concilio eso lo difundieron masivamente y esa difusión masiva fue lo que determinó la primera recepción del concilio estaban los que buscaban la descentralización de la iglesia el poder del papa transferido después al poder de los obispos y al poder de todos la soberanía popular para ellos naturalmente esta era la parte que había que aprobar que promulgar que favorecer todo lo que le diera poder al pueblo poder al pueblo y así también la liturgia no interesaba la liturgia como acto de la fe sino como algo en lo que se hacen cosas comprensibles una actividad de la comunidad algo profano ahí empezó la desacralización no en el aula conciliar no fue el aula conciliar la que arruinó las cosas sino en esta difusión la liturgia no fue vista como un acto de la fe sino como algo en lo que se hacen cosas comprensibles entonces yo tengo que entender y eso se nota mucho con lo que la gente espera por ejemplo de un papa si el papa me habla de ecología le entiendo perfectamente perfectamente si el papa me habla de virginidad consagrada ay que raro ese papa que atrasado pero que modelo pero por dios que eclesiología tendrá este papa si el papa habla de injusticia social y de redistribución de la riqueza y de un salario para los más desfavorecidos ese papa me encanta si el papa habla del ataque del demonio y de la realidad del demonio ay que papa tan medieval así funcionan los medios de comunicación pero es una lección que nadie tenía clara o mejor dicho una lección que la iglesia ha aprendido podríamos decir con sangre lo sagrado es una cosa pagana eventualmente también del antiguo testamento había una tendencia dice dice el papa benedicto había una tendencia a decir fundada también históricamente lo sagrado es una cosa pagana eventualmente también del antiguo testamento esa frase que quiere decir hombre que en el fondo no hay que distinguir entre sagrado y profano acuérdate de que nosotros tuvimos en nuestras bases bíblicas nosotros hablamos de la importancia del templo y de la pedagogía del templo la conclusión que sacaba la gente cual era sacralidad la sacralidad debe acabar y esta sacralidad que debe acabar profanó también el culto profanó también el culto el culto no es culto sino un acto de participación común y una participación que significa mera actividad es decir tú participas yo participo tú haces yo haces todos hicimos entre todos lo hicimos entonces la liturgia se convierte dentro de esta mentalidad es que aquí hay algo que hace falta esto se convierte finalmente esto se convierte en que la liturgia es una actividad nuestra una actividad que hay que medirla por su eficiencia acuérdate otra vez la edificación aquella del triángulo por la eficiencia si eso nos celebra a nosotros si esa es una celebración de nosotros nosotros celebrándonos a nosotros mismos esa es buena liturgia entonces desde esta perspectiva el culto no es culto sino un acto del conjunto ese es el origen de la profanación de la liturgia sabemos en qué medida este concilio de los medios de comunicación fue accesible a todo qué importante esta expresión yo la voy a subrayar aquí con esta con esta letra itálica este concilio de los medios de comunicación fue accesible a todos así esto era lo dominante lo más eficiente y ha provocado tantas calamidades tantos problemas realmente tantas miserias seminarios cerrados conventos cerrados liturgia banalizada y el verdadero concilio ha tenido dificultad para concretizarse para realizarse oiga esta frase el concilio virtual era más fuerte que el concilio real la verdad es que esto no alcanzó a imaginarlo Juan 23 y la verdad es que Pablo VI aunque tuvo que padecer los primeros llamémoslos así coletazos de este problema la verdad es que Pablo VI muy tarde pudo darse cuenta de estas realidades hay que recordar que hay un documento del concilio Vaticano II sobre los medios de comunicación lo cual es una gran ironía se llama Intermidifica y ese documento pues precisamente advierte sobre la necesidad de que los medios de comunicación estén apegados a la verdad y el primer lugar donde no estaba sucediendo eso era en la difusión del mismo concilio el Papa Benedicto termina sus palabras en un tono un poco más positivo la fuerza real del concilio estaba presente y poco a poco se realiza cada vez más y se convierte en la fuerza verdadera que después es también reforma verdadera verdadera renovación de la iglesia me parece que 50 años después del concilio vemos como este concilio virtual se rompe se pierde y aparece el verdadero concilio con toda su fuerza espiritual como ese 2013 era el año de la fe dice él nuestra tarea precisamente en este año de la fe es la de trabajar para que el verdadero concilio con la fuerza del Espíritu Santo se realice y la iglesia se renueve realmente eso incluye por supuesto la liturgia fíjate que en esta parte final de su discurso el Papa Benedicto prácticamente se centró solo en la liturgia porque él está convencido de que la liturgia es la fuerza fuerza viva que necesitamos que necesita la iglesia para renovarse confiemos en que el Señor nos ayude yo retirado en mi oración estaré siempre con vosotros y juntos avanzamos con el Señor con esta certeza el Señor vence ahí terminan las palabras de este discurso del Papa Benedicto el 14 de febrero del año 2013 prácticamente a dos semanas de retirarse definitivamente del Ministerio Petrino pienso que estos dos documentos que hemos estudiado en esta sesión ciertamente una sesión larga hay que reconocerlo estos dos documentos nos iluminan mucho sobre qué era el concilio qué quería el concilio cuáles eran las expectativas de Juan 23 y de muchos otros obispos y también dónde empiezan a complicarse las cosas dónde empieza a desfigurarse el concilio fíjate esa antinomia que nos presenta Benedicto entre el verdadero concilio y el concilio virtual creo que es información absolutamente preciosa para nosotros gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén